Música Al final con la piedra suelta pasa lo que pasa Un pequeño descuido, una zanja que no ves con el sol Y montaña para abajo Pobre Javi Tiene su KTM Dos metros para abajo Fijaros Tierra suelta Una zanja que no se ve aquí abajo La luz empañada De arena Las gafas, ¿qué pasa? Es muy fácil perder el control de aquí para abajo Vaya hostia que me he dado Menos mal que se lo toma con humor Porque ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? No me jodas Hoy no es tu día, primero el corzo aquel Después la mosca Y ahora mosqueado Pa' abajo Hostia tío A porción te sacamos eso Oye, ¿sabes qué? Grua pa' abajo, G-Tonic Sí, sí, sí Directamente pa' Sí, sí, sí Espero que sí Hombres deالes Hombres de ala Co web Hombres de ala No, Nico, Nico. La parte de atrás. Ya está. Siempre con el ángulo hacia allá. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Dos y tres. Cuidado, gurro, eh. La tenemos, la tenemos. Venga, aquí encanta. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Una, dos, tres. Ahí, espera. Dos, tres, para arriba. Mejor que el beso. Javi, ahora tienes una Naked. Una 990 Naked. Mira que era guapa, eh. Es una KTM, mira. Aguanta, aguanta. Aguanta. Te llevará hasta casa. Sin problemas. La gente aquí ha amanecido con muchas ganas de cachondeo. Y le han preparado una sorpresa al amigo Javier, después del percance de ayer con la 990. Le han cambiado la moto, por lo que veis aquí atrás. Javi, ¿esto es una preparación nueva que has hecho o qué? Sí. No, a ver quién me lo compra. Josep. No, para el Jaume, para el Jaume. Para el Bonaren. Para el Bonaren. Amigo Bonaren. Mira, ahí tienes tu preparación nueva. Jajaja. 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 Y en lo detrás.